Te quiero, te respeto y vos a mí, me cuido porque yo quiero vivir Y la vida ha empezado ya, es momento de cuidarnos más Quiero hacer las cosas bien ya, esta es la vida real Me llega que tengo mil maneras de decir que te quiero Por eso te respeto y vos a mí Me llega que puedo ser yo mismo, estamos en lo mismo Porque este es mi derecho para vivir Con el apoyo de Records, Periodismo y Comunicación Social